En la noche del 21 de noviembre, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania. Afectando a más de un millón de hogares en varias regiones, las ciudades de Kiev, Kharkov y otras del centro y oeste de Ucrania fueron impactadas, dejando severos daños en la red eléctrica y aumentando la presión sobre los civiles en plena llegada del invierno. El presidente ruso Vladimir Putin ha intensificado las amenazas contra Ucrania, señalando que los edificios gubernamentales de Kiev podrían ser los próximos objetivos de Rusia. El uso del nuevo misil hipersónico Oresnik, un sistema diseñado para evadir las defensas antimisiles, ha sido mencionado como una posible respuesta, lo que incrementa la preocupación internacional por la escala del conflicto. El Oresnik, lanzado por primera vez contra la ciudad de Dniprot el 21 de noviembre, tiene un alcance de 500 a 5.000 kilómetros, lo que lo convierte en una amenaza no solo para Ucrania, sino para Europa y los Estados Unidos. Su capacidad de vuelo a velocidades hipersónicas de hasta Mach 11 lo hacen prácticamente imposible de interceptar, lo que incrementa los riesgos para la seguridad global. Putin ha reiterado que las represalias de los ataques ucranianos con misiles Atakan, suministrados por Estados Unidos, continuarán. En una reciente reunión con países ex-soviéticos, el mandatario ruso explicó que el Ministerio de Defensa de Rusia ya está seleccionando nuevos objetivos en Ucrania, entre ellos instalaciones militares y centros de mando en Kiev. Esto con la intención de intensificar la presión sobre el gobierno ucraniano. Mientras tanto, Ucrania enfrenta una grave crisis energética. El reciente ataque aéreo de Rusia, que incluyó el lanzamiento de misiles de crucero Kaliber con munición de racimo, ha dejado a millones de ucranianos sin electricidad, justo cuando las bajas temperaturas invernales se hacen más intensas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó estos ataques, calificándolos de escalada vil, y solicitó mayor ayuda de defensa aérea de los países occidentales. El ataque aéreo y las amenazas de Rusia coinciden con un momento de tensión internacional, ya que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado al teniente general, Kate Kellogg, como enviado especial para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump ha sugerido que las armas occidentales suministradas a Ucrania podrían ser utilizadas como palanca para las negociaciones de paz, buscando una salida diplomática al conflicto.